No hace mucho que nos enfrentábamos en las trincheras de la Sierra de Gredos. ¡Alto el fuego! ¡Que si tengo fuego! No decía eso, pero ya que te pones, chisca y nos fumamos un pitillito de la paz. Para ser nacionales, sois buena gente. Pues vosotros, pases rojos, nos caéis bien. Oye, tengo un primo ahí en tu lado. ¡Anda, qué curioso! Mi hermana está en el tuyo. ¿Crees que podrías hacerle llegar una carta? ¡Eso está hecho, chaval! Bueno, ¿seguimos con la batalla o qué? ¡Pero qué prisa tiene! Que se me cansa el brazo de levantar la bandera blanca. Y a mí. En fin, muchas gracias. ¡Oye, republicano, no tiréis a dar! Lo mismo digo, nacional. Lo mismo digo.